Muy buenas a todos, estamos con Monster Harvest ¿Qué es Monster Harvest? Es una combinación que me ha parecido bastante curiosa Y me he dicho, esto hay que probarlo Vamos a coger un Stardew, ¿vale? Y con todas sus mecánicas, vamos a coger A un tipo Pokémon Lo vamos a fusionar, pero en vez de Cazar Pokémon, los vamos a plantar No sé, es una temática un poco extraña Me ha resultado bastante curiosa Y me he dicho, ¿por qué no vamos a Probarla? Este mismo, introducir nombre Mike, a secas Nombre para la granja Nombre para nuestra granja Porque vamos a tener una granja, al igual que Stardew Valley Le vamos a llamar la cuevita, ¿no? Como la cueva del dragón Es nuestra cuevita La cuevita Dragón, ahí la tenemos, la cuevita dragón Es un nombre bastante raro para una granja Pero, ¿quién soy yo para decir Qué nombres valen y quiénes no? Sobreviviría a duras penas en la ciudad cuando Un día recibí una carta de mi tío Ok No había sabido nada de él desde hacía años Pero lo recuerdo con cariño de la época de mi infancia Era un científico y siempre quería saber más de la naturaleza Me pregunto qué se trae ahora entre manos Un día recibí una carta de mi tío Hablándome de un nuevo e increíble descubrimiento que ha hecho Un descubrimiento Una sustancia Ha descubierto una sustancia que puede transformar a plantas de animales En animales, perdón En la carta me cuenta que ha llamado a estas criaturas Planimales El descubrimiento ha traído la atención de muchas personas Y se ha levantado un gran revuelo alrededor de su laboratorio De un día para otro Quiero que vaya hasta allí Y me encargue Quiere que vaya hasta allí Y me encargue de su antigua granja En la carta dice que Ya está demasiado ocupado con la investigación Como para ocuparse de la granja Increíble que me recuerda lo mucho que me gusta ir a la granja Hace muchos años Nunca me ha gustado mucho la vida urbana Y prefiero las aventuras Creo que voy a aceptar la oferta de mi tío Y voy a encargarlo de su granja Me pregunto que me deparará mi nueva vida Voy a decir aventura por un momento Vale, pues básicamente nuestro tío Que es ese Llamar al profesor Oax Si quieres Pues básicamente ha descubierto Unas nuevas plantas Que las puede transformar en animales Por cierto, vamos a tener monturas y demás O sea que esto va a ser una locura Hola Mike Me moría de ganas de recibir Hola Mike Me moría de ganas de que recibieras mi carta Te doy la bienvenida a Punto Planimal Que bonito nombre, eh Punto Planimal Bueno, así es como ha empezado a llamar esta zona Desde que descubrí los Planimales Es un buen nombre, ¿no te parece? Esta es la granja y será toda tuya Si así lo quieres Puede que te quede un poco Puede que esté un poco descuidada He estado demasiado ocupado con la investigación Como para cuidar la tierra Y no salgo de mi laboratorio en la ciudad Recuerdo que te encantaba venir a la granja Cuando no eras tan mayor De eso ya, hace años Pero seguro que con un poco de trabajo La granja estará como nueva Me parece que vas a disfrutar de lo lindo por aquí La vida en el campo te va... Te va como guante Y Punto Planimal Es una comunidad estupenda Tengo que seguir con mi investigación Ve instalándote y mañana te traerás unas semillas Para enseñarte lo básico de la agricultura Ok, bueno pues tenemos nuestra casa Así que vamos Uh, salí aquí Ojo Vale Voy a tener que aprender un poquito las mecánicas Bueno, vamos a ver Salimos de casa un día siguiente No sé si tengo yo la música monesta Sí, tengo esto un poco alto Buenos días Mike ¿Tienes ganas de disfrutar del primer día de la granja? Te voy a enseñar los conceptos básicos Y plantearemos los primeros cultivos Así lo tendrás todo listo para tu nueva vida Aquí en la granja Para interactuar con las cosas Solo tienes que pulsar el botón izquierdo Eh, el botón interactuar, perdón Cuando estás cerca de un objeto para Eh, con un habitante de la ciudad Ok, puedes moverte mucho más rápido que yo Pero si necesitas un empujoncito Pulsa el botón esquivar para rodar La mayoría de las acciones te drenan energía La barra de estado te muestra la energía en verde Los puntos de experiencia en azul La cantidad de dinero y el clima Si te quedas sin energía No podrás trabajar Algunos objetos como la comida o los cultivos Te ayudarán a recuperar algo de energía Las mecánicas que más o menos son conocidas Para este tipo de juegos Venga, ahora hablemos de la agricultura Para limpiar la granja y preparar la tierra Tendrás que elegir las herramientas adecuadas para ello Puedes elegir las herramientas y los objetos En el menú de acceso directo El hacha sirve para cortar arbolistas En los troncos pequeños El pico sirve para romper piedras y minerales Para preparar la tierra tienes que Eh, labrar la tierra con la azada Cuando hayas limpiado una zona y labrado la tierra Escoge las semillas y plantalas en la tierra labrada Tienes que recoger las plantas a diario con la regadera A no ser que esté lloviendo De lo contrario se marchitarán No te olvides de rellenar la regadera en el estanque Cuando te quedes sin agua Tras unos días el cultivo habrá crecido por completo Puedes colocar cultivos y objetos que quieras vender en el tablón de anuncios Vende todos los objetos que coloques a los compradores adecuados Y te entregarán el dinero por la mañana ¿Por qué no das un tieto? Cuando ya hayas hecho todo lo que quieras en el día Descansa en la cama Puedes dormir de un tirón hasta la mañana siguiente O descansar hasta la noche Y hacer un par de tareas más en la granja Pues el primer día Me voy a quedar por aquí Ok, vale Pues básicamente nos ha explicado todo lo Lo lógico y normal Vale Estos son los Animales estos Los planimales Cosas de construir Nuestro calendario Mira, cumpleaños de los planimales o algo así será Y luego temporadas Vale, hay tres tipos de temporadas Por lo que veo temporada seca, húmeda y oscura Y cada temporada tiene sus distintas combinaciones, ¿no? En la húmeda Ok, y de aquí sacaremos los bichejos Podemos llegar a tener incluso hasta una montura Animales de granja Pero todo tiene que ser a raíz de... Vale, con la rueda del ratón muevo todo esto Y si yo doy el inventario, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es esto? Semilla de mutata Plántalas en la temporada seca Tardan seis días en cultivarse Ok, pues tendremos que... Este no es el hacha Este es el pico ¿Lo puedo quitar esto? ¿Lo puedo quitar esto? ¿En serio? Vale, esa es la barra y tal Que se ve un poco meme Vale, esto es para mejorar el nivel de la tierra Por lo que he estado viendo Esta es nuestra tierra Eso es para mejorar el nivel Vale Ok, has descubierto madera Si sabes cómo se puede usar Para construir cosas como Cercas y cofres Vale, 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 vale Vamos a quitar de momento Algo de maderita Vamos a quitar también alguna piedra Esto, el empezar de estos juegos suele ser así Has descubierto rocas Si sabes cómo se puede para construir un... Vale, vale Suele ser un poquito lento El volumen lo voy a bajar Incluso voy a bajarlo un poco No se puede ir a opciones Volver al título A pantalla Selejito Lo bajaré para el próximo episodio Ok Vale, voy a quitar esto Ahí Voy a plantar aquí Lo mejor será quitar estos árboles Para que se pueda ver aquí bien lo que hago Pero bueno, de momento vamos a hacer aquí Son nueve las que tengo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale El rico tres por tres Vale, con esto plantamos Perfecto Y con la regadera No sé si tendrá agua Vale, parece que sí que tiene agua Ahora se nos va la energía con nadie menos Vale, esto ya está todo plantado Tenemos veinte de madera Tal En modo construir voy aprendiendo cosas Me lo van desbloqueando No sabemos todavía, ¿no? Bueno, pues voy a quitar estos árboles de aquí O investigamos un poco A ver, ¿qué es esto? Tablón de envío Creo que esto que es para vender ¿Qué más tenemos por aquí? Construye un establo Son mil de dinero Cien de madera Cien de roca Y veinte de hierro Ok Construye un granero Vale Uy, el granero es bastante más sencillo, ¿no? ¿Cuánto ponía el granero? Doscientos de madera Y doscientos de roca Oye, pues el granero Podemos ir haciéndolo ya, ¿no? Este es el buzón Vale, el buzón no tenemos nada Vamos a descansar en la camita Hasta la tarde Recuperaremos un poquito de energía Vale, no es mucho Pero está bastante bien Y vamos a seguir cortando Has alcanzado el nivel 1 Has aprendido a hacer cofre Uy, qué bonito Vale, y para hacer el cofre ¿Cómo tendría que hacerlo? Cofre Y cuesta veinticinco Y ayuda a almacenar cosas Ok Vale Nos hemos quedado sin energía En el primer día Hemos estado limpiando Sin más No hemos hecho nada Así que vamos para la camita A dormir y a recuperar toda la energía Vale, son seis días hasta que crezcan Vale, cada vez que pasa Temporada seca Día 2, año 1 Final del día Agricultura Bla, 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 bla Ok No hemos ganado ni un chavo hoy No pasa nada No pasa nada Lo primero que vamos a hacer Es regar esto Ok Si nos quedamos sin agua Vale, y se llena aquí Vale, vale, vale Esta es la barra de experiencia El azul Y esto el dinero que tenemos Ok Vale, y podemos incluso hasta explorar por ahí Pero bueno, vamos a intentar hacer El construir el granero Dice En el granero vive el ganado El ganado puede crearse a partir de cultivos Vale, 200, 200 y 800 Necesitaríamos Tinerete Pero vamos a darnos un garbeo Por conocer un poco más El pueblo y sus gentes Aquí me va a los pájaros, ¿no? Los pájaros, algo será con los pájaros Cuando vuelan por ahí tanto ¡Fuera, pájaros! Vale El mundo O sea El mundo no es procedural en sí Pero sí que los animales son Pues eso Se gestionan aleatoriamente por el mapa Qué bonito, ¿no? La aldea Esto será como la ciudad, entiendo ¡Tum, tum, tum, tum! Vale Vaya, la ciudad entera ha crecido rapidísimo Y todo gira en torno al laboratorio de mi tío Que será este, supongo A ver, ha descubierto unas plantas que se transforman en... ¡Mira! Un caracol Ahí lo pone a curación Eso no sé qué es General Store Para comprar cosillas Parece que hay una tienda de ultramarinos Debería echarle un vistazo además de presentarme a los vecinos Seguro que si me relaciono con Ciudadanos La vida de la granja será más placentera Bueno, y no darán misiones y cosas así Ya Espera, vamos a leer el cartelillo, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Le damos la bienvenida a Punto Planimal Dos casas a la izquierda Dos a la derecha Una y una Dos en el centro Ok Lo primero que visitas en una ciudad Es el cementerio ¿Se puede pasar? No, ¿no? Bueno, aquí estarán los... Los habitantes ¡Oh! General Store Bueno, cuidado Si pues tiene una cara de venderme cosas o de robarme ¡Hola! Me llamo Estefanía Está puesto cara de hombre Me llamo Estefanía Y estoy al mando de la tienda de ultramarinos Vendo diferentes tipos de semillas Y también mochilas más grandes Pues si necesitas guardar más objetos ¡Qué alegre ver la granja nueva por aquí! Te doy la bienvenida a Punto Planimal Una ciudad que parece haber crecido De la noche a la mañana Llega gente de todas partes Para ver los planimales y los limos Que se han descubierto en la zona En esta oportunidad de negocio ¡Perfecto para mí! Puedes pasarte por aquí Cualquier hora de echarte un vistazo a la mercancía Tengas diferentes objetos Según la estación Así que no dudes por pasarte por aquí ¡Ok! Puedo mirar aquí, puedo mirar aquí No, hablamos con él directamente ¿No? Ha dicho que puedo Mira Semillas de mutata Semillas de rábano Mejora la mochila Sal, azúcar ¿La mochila cuánto cuesta? Mil Pues si queremos mejorar la mochila Ya sabemos que mil tiene la culpa Tenemos 500 Pues ahí andaría la cosa Aquí no se puede pasar Uh, esto es para plantar, ¿no? Ok ¡Mira qué bichos! ¡Míralo! Vale, ok Vamos a ver el lado de la derecha Te doy la bienvenida a la limería El nombre es una mezcla de armería y limo ¿Lo pillas? Me parto Me llamo Espinoso y llevo un lugar con mi amigo Rejón No habla mucho, pero mejor Así charlo yo por los dos Si necesitas un ministro para el ganado Hemos venido al lugar adecuado Vale, aquí es para el ganado Ok, además también podemos mejorar tus herramientas Vale, dinero y materiales Puedes encontrarnos en la mazmorra En los de la ciudad Pero ten cuidado Pásate por aquí en cualquier momento del día Vale, ok Ok, mira, este es el colega Si vas a probar la mazmorra Deberías haberlo todo preparado Quien sabe que las secreturas tendrán Vale, o sea que con la mazmorra Vamos a ir a tope con los bichos Y aquí tenemos limo de todos los colores Limos azul, tá, super limo Las herramientas son mil, diez de oro Y un pico O una herramienta Ok Me imagino que las herramientas Lo que nos harán ganar Es que nos cueste Menos picar las cosas Y nos quite menos estamina Te doy la bienvenida A la clínica Llevo a la clínica de mi hija Alegría La ciudad ha crecido de repente Pero gente que sigue necesitando medicinas Así que sí Vale O sea que aquí vamos a venir Cuando nos tengamos que curar Vente objeto bastante útil Pociones de energía Si alguna necesitas un poco más de energía Pásate por aquí Ok Más de energía O sea es decir Eso está entrozado ¿no? ¿Quieres desbloquear floreste por 1500? No De momento No Ok ¿Y usted? Uhhh Uhhh Vale Colección de comida salvaje Recompensa Vale Se supone que esto es como una especie de misión ¿No? En plan recolección Si lo completas todo Pues te la dan recompensas Que no se sabe cuáles son Pero muy bien Hola señor A Estefanio no le gusta que salga de noche Debería buscarme plan Ni más que me protejan Vale Y aquí es donde vive nuestro abuelo ¿no? Ok Hola Migue Te voy a ir de ganas por saber si mi investigación ¿A que sí? He descubierto que el limo mágico es la mazmorra que hay al norte de la ciudad Los limos tienen diferentes colores además de propiedades misteriosas He estado experimentando y he descubierto que si usas el limo rojo sobre un cultivo Se transformará Los cultivos se convertirán en lo que yo llamo un planimal O sea que los limos sirven para transformar las plantas en animales Protegen ferozmente a la persona que la cree e incluso te seguirán por todas partes Los habitantes de la ciudad están encantados con todo tipo de usos a los limos Algunos han conseguido hasta generar energía para sus casas Así que puede que veas algunas tuberías un tanto extrañas por la ciudad Hasta la empresa Slime Coop un plin se ha venido a la ciudad Lo que viene es el Team Rocket No sé exactamente qué es lo que quieren porque son bastante reservados Las mazmorras están cerradas para ahora pero lo has conseguido algunos limos rojos Solo tienes que usarla con un cultivo o una semilla que hayas plantado Y la planta se convertirá en un planimal Eso sí, que no se te olvide regarlo Es una maravilla visual Seguro que te has dado cuenta de los corrales para animales Que he pedido que construyan en la granja En los corrales puedes colocar a los animales Parece que los planimal se ponen celosos entre sí Así que es mejor solo tener uno de cada tipo Toma este limo rojo y pruébalo ¡Ojo! Que tenemos un limo rojo ¿Viste? Vale, muy bien Uno que va a ser científico Ok, bueno, son sus padres Vale, señor trajeado Más cosas que coge... A ver Más moscas se cogen con miel que con hiel Venga, hasta luego, crack Muy bonito Vale, he llenado de regaderas No sabía qué hacer con ella y la he llenado Vale Esta es la zona norte de la salida Y a eso nos quedaría por ver este tipo de casitas Ok ¡Hola, señor rubio! He invadido su casa Es el señor Lance Me gusta considerar el protector de punto planimal Me gustaría cuidar a la gente que vive aquí Ya Y algo para mí que me pueda llevar así de gratis Te pico el suelo Nada por lo que veo, ¿no? Venga, solo para abajo Voy a comprobar que tengamos regado todo Vamos a seguir limpiando nuestra granjita Y una vez que termine de limpiar la granja Y pasen unos días a ver qué ocurre Estoy limpiando y alcanzado el nivel 2 Dice, has aprendido a hacer cerca básica Muy bien Voy a continuar limpiando Bueno, pasamos el día Agricultura, ta, 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 ta Día 3, año 1 Y parece que está lloviendo Con lo cual hoy Nos vamos a saltar el tema del riego Bueno, pues ni tan mal Yo lo que voy a hacer es Seguir limpiando esto Vale, los primeros días Ya sabéis que esto es un poquito De limpieza Y no mucho más Nivel 3 Has aprendido a hacer camino de madera Vale, yo sigo limpiando Por cierto, hay una cosa que me he acordado Voy a aprovechar este momento Y es que Teníamos el limo rojo Que si supuestamente se lo ponemos Vale, ya lo hemos puesto a uno Que es este Vale, no tenemos más Ok Vale, el limo rojo Se supone que de aquí saldrá Un plan animal No tengo ni idea de cómo Ni cuándo ni por qué En el día 6 Voy a seguir limpiando Día 4, año 1 Vámonos Vale, hoy sí que me toca regar a mí Ya no llueve Pues es lo que toca En dos días van a Uy Sí, ¿no? Sí, sí, me queda agua En dos días ¡Ay! Se supone que crecen las plantas Así que yo sigo Con mi tarea de limpieza Si no fallo Y hago mis click Y nada Poco más Es que realmente No ha ocurrido nada más En estos días Has alcanzado el nivel 4 Y has aprendido Hacer Scarcrow Lo que viene a ser Un espantapájaros Ok Ah, mira El grupo de planimals Corral de planimals Vale, por aquí Vamos a tener Mira, pone dinero O sea, que esto se va a poder vender Aquí es donde vamos a guardar Nuestros planimals Y vamos a poder venderlos Y demás ¿Ve? Pues ni tan mal Cuando tengamos un montón Ahí los tendremos Y si los vendemos A tope de poguaz Ya tengo limpiado Todo el suelo ¿Vale? Lo que es todo el suelo Básico Sin nada más Entonces Lo que yo creo que voy a ir haciendo ahora Es quitar árboles No sé si dejándolos Caerán troncos Pero bueno Yo creo que posiblemente no Así que de momento Vamos a quitar Una buena parte de árboles Y de hecho Voy a tener que crear Algún tipo de De cajita de almacén ¿No? La esa que nos dieron Vale Esta de aquí El cofre Porque básicamente Lo que es el inventario Lo tengo todo petado ¿Cómo miro yo mi inventario? El libro tal Esto no Esto tal Y Pascual Se supone que mi inventario Es todo esto Que está con X Dice mejora la mochila Para desbloquear esta ranura Y tengo el inventario Y tengo el inventario Prácticamente petado Así que vamos a construir Ok Y esto lo vamos a poner ¿Dónde ponemos esto? Voy a poner No sé dónde ponerlo Aquí de momento ¿No? Total Ahí Y ahora a ver Cómo se deja Ah perfecto Vale Se deja Bastante easy Ah vale Yo puedo colocar Luego como quiera Ok 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 Eso sí Los stacks son de 99 No de 100 Y me he fijado Que aquí Cuando vas a comprar algo Te pone Madera 200 ¿Por qué pones un stack De 99 Si luego te piden 200? No sé Son cosas extrañas Pero bueno Vale Cosas de los desarrollos del juego Esto es lo que hay Bueno a ver Vamos a ir a la cama Sí Yo creo que sí Ya vamos a ir Por cierto Esto Vale Lo voy a poner aquí Porque cada vez que vengo Y subo por aquí Me molesta Así que lo dejamos a un ladito Y fuera Dicho esto Final día 5 Y supuestamente que hoy Día 6 Crecían Las plantas estas Ojo Viene el abuelo Permitidme que beba un poco de agua Eso es un limo de sonrojo No Ayúdame a mí Déjame que voy a por él Pero si se ha ido Uff Menos mal Los limos nunca han salido antes de la mazmorra Debe de haber algo que les ha molestado Normalmente son bastante pacíficos Ven a verme esta noche a la mazmorra Tenemos que investigar lo sucedido Más vale que traigas un plan animal que te proteja Toma Puedes quedarte este mutanco Lo he creado al usar un limo rojo con una planta mutata Mutana o como se llame eso De patata vamos Los limos mutarán tus cultivos en forma diferente Pero un limo rojo siempre dará lugar a un tipo de plan animal Toma esta espada Con ella podrás derrotar a cualquier limo Que se ponga en tu camino Y para que estés a salvo Tengo que irme al laboratorio Pero esta noche nos vemos en la entrada de la mazmorra Vale esta noche vamos a la mazmorra Perfectísimo Mira que me ha dado Uy va que me lo cargo tú Bueno Vale ¿Y qué es esto? Flor Kiskum He descubierto una flor Kiskum Las flores son principalmente decorativas Pero las puedes vender por un poco de oro Uh mira 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 Vámonos Ah ya ¿De un golpe? Pues bien que me han dado La espada poderosísima del mal Que bien Pues de un golpe tú Y a los pájaros les puedo enchufar Y me siga a todos los lados Ojo Has descubierto un velón lunar Los alimentos tan intensos como este Se encuentran Rebuscando por punto plan animal Pero no son muy valiosos Vale Se supone que ya sí que sí Está todo limpio Ok Eh Quiero vender Porque a ver Nos han dicho que esto es mero decorativo ¿No? Fuera Y esto no sé dónde entregarlo Así que de momento lo Vale Y este limo rojo Si yo lo echo aquí Vale ya tengo dos ¿No? Dos mutantas los de estos ¡Ole! Vale esto dejo Esto dejo Eh Venga ya esto me lo llevo Que no sé Que va a pasar con ello Ok Vamos a dormir hasta la tarde Vale No nos ha recuperado tanta energía Como yo esperaba Pero bueno Está bastante bien Tenemos que ir esta noche A donde está nuestro Nuestro tío Abuelo Ya no me acuerdo quién era Ta 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 Tara Tara ta ta Tara 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 Vamos butancano Esto en el inventario Lo veo Ah sí Mira lo veo aquí 50 puntos de vida Experiencia Vale Van subiendo de nivel Ok Estamos de noche Vale Ahí está nuestro abuelo Andamos despacito No tenemos prisa Ojo Se escucha un rugido Hola a mí que llevo aquí mucho tiempo Intentando reunir varios objetos Diferentes para mi investigación ¿Me podías ayudar con ello? Sí que puedes Fantástico He colocado una pizarra En el centro de la ciudad De los objetos Que necesito recoger Si consigues completar Un conjunto Te recomendaré Con mejoras especiales Para la granja No puedes conseguir Estas mejoras En ningún otro sitio Algunos de los objetos Que necesito Solo están disponibles En estaciones específicas Así que puede que Tarde bastante Conseguir todo Pero te prometo Que valdrá la pena Vale Perfecto Vale No sé dónde está la mazmorra Yo estoy yendo para el norte Porque me imagino Que será para el norte Sí, efectivamente Ojo, qué huesos ¿Y ese hombre? Mira, que le sigue un limo azul Nada Cosas que pasan por la noche ¿Ya? ¿No? ¿Lo has visto? Ese es Raúl El director del Lamein Copumpli Llegaron hace poco a la ciudad Unos días antes de que tú vinieras Me estaba Han estado bombeando limos Hacia la ciudad Para proporcionar energía A algunos edificios Se rumoría que quieren sacar Beneficios de mi descubrimiento Pero creo que se puede ser peligroso Sacar a los limos de la mazmorra Me pregunto Qué se traen entre manos En el interior de la mazmorra Me he dado cuenta De que ahora hay limos salvajes Por todas partes Esto no había pasado nunca antes Creo que Sea lo que sea Lo que Slimeco ha estado haciendo Tiene algo que ver con todo esto ¿Te importa ir a la mazmorra Y descubrir qué traman? Gracias a mi investigación He descubierto que hay demasiado peligro Entrar a la mazmorra Durante el día Es mejor investigar Solo por la noche No te olvides de llevar conmigo Planimals para protegerte La mazmorra está repleta De planimals salvajes Además de otras criaturas De lo más peculiares Manténme informado Si descubres algo Tenemos que asegurarnos De que Slimeco No trata nada raro O sea Es más fácil entrar por la noche Que por el día Pero bueno Y usted señores Qué bonito es el cielo de la noche Vale Y un puente Ojo Que había allí Más señores Muy bien Y esa es la mazmorra ¿No? Y por ahí era El dueño del Slimeco Con lo cual Mira Slimeco keep out Ok Vamos para arriba Esto no se puede hacer nada ¿No? ¿Y si pico esto? No Era por saberlo Tenga cuidado Tenga cuidado En Nomike Será dentro No lo sé Bueno Vamos allá Mazmorrilla Con nuestro Planimals Esto que rollo Isaac No El Isaac Este que sale Vale Procedural La mazmorra Procedural Me parece bien Ojo Cristales raros Una serpiente ¿Esto qué es? Has descubierto hierro Se puede usar para fregar objetos intermedios Solo se encuentran mazmorras Vale Agua Tal tal Vamos a dar un espadozo a eso Has atacado primero Ojo Vale Mutanco Vida Puntos de habilidad Vale Esto cuesta cero Vale Esto cuesta puntos de habilidad Pero están bloqueados Porque necesito más nivel Es de nivel 3 Y yo de nivel 1 Pues poco 6 Habla de lo que voy a pillar ¿No? Y encima he fallado ¿Sabes? Y me he quitado 8 Vale Y el combate Es rollo Pokémon Madre mía Menos mal que tengo 50 de vida Si no No gano Vamos Encima se va curando ¿Sabes? Ok Se ha quedado 1 Ni tan mal Venga Vale Perfecto Ha ganado el combate Y por ganar el combate Nos dan experiencia Uf No subió a nivel 2 No se puede picar Ah vale Si lo pico con lo que tengo que picarlo Vale Has descubierto el cristal rojo Estos misteriosos cristales Se pueden usar para producir limos Y hasta super limos Oh Vale Lo que pasa es que El mutanco este Está en las últimas Puedo ir Verás Voy a ver si puedo hacer una cosa Espérate A ver Por aquí Era abajo Si no recuerdo mal Un poqu... Eh Tú Vale Puedes curar Está cerrado Vale No se puede Pues nada Mutanco Vas Como tengo uno que va a salir ya Vamos a hacer que esté la palme Lo sentimos a mí Que solo se te dejo Una vez al día Ya Pero que he salido un momento De verdad Como sois Bueno pues nada Volvemos para casa Una vez al día Macho Pero de verdad Que si no he hecho nada Si he salido un momento Para ver si podía curarlo Para poder seguir combatiendo Bueno pues a ver Que nos hemos llevado Enrollo materiales El hierro La boniata Una planta rica en almidón Que solo se puede desenterrar En las mazmorras Vale Y sirve para recuperar Un poquito de energía Ok Y el cristal rojo Vale A dormir Que no somos casi niña de energía Y el mutanco este Me sigue hasta vamos Hasta como si hubiese un mañana Hasta la cama Me roba por las noches Bueno vale Hemos vendido Hemos vendido Hemos vendido uno por 20 Por 40 Vale perfecto Hemos recolectado 60 Así que ya tenemos 60 Muy bien Y esto se supone Que ha crecido O no Se recolectará con esto Si Vale Esto que son Mutata Mutata tubérculo Vale ok Cuesta 100 eh Ojo 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 que cuesta 100 Has alcanzado nivel 5 Has aprendido a hacer limo rojo Bueno 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 Se viene el ejército De mutancos Ahí estamos Ahí estamos Míralos Vale se puede vender por 200 Nivel 1 Nivel 1 Ahí lo tenemos Ok Vale pues Ni tan mal Semillas no tengo Con lo cual Es tontería regarlo Y a partir de aquí Pues nos va a tocar Ir para arriba Y ver si podemos comprar O bien semillas O bien algo Ten cuidado Con comerte Un planimal Por accidente Si me parecen mucho A las plantas Válgame Mira va como un planimal De esos Bueno mejor De mochila Necesito Mira tenemos Semillas de De rábano 4 días En temporada seca Vamos a comprar Una más ¿No? Y de esta Vamos a comprar A tope Bueno 100 Me quedará ahí Porque Si cada vez que plante Me cuestan 100 O sea Comprarlas cuestan 50 Y venderlas cuestan 100 Sales a explorar Con el equipo Yo que tu mejoraría Buscaría más planimal Que te protegeran Y vamos a plantar Estaba pensando En hacerlo bonito Ponerle vallas Y demás Pero bueno De momento Vamos a ir A lo fino Y seguro Vale Ok Me faltaría Una más Eso es Ahí lo tenemos Vamos a dormir Hasta la tarde Y luego a su vez Vamos a ir a la mazmorra Por segunda vez Y hasta lo que nos dé el cuerpo Vamos a ir a la mazmorra Hasta lo que nos dé el cuerpo Tengo poca energía De hecho Espérate Habrá que investigar La cuevita Vamos a ver Ojo Mira Ha cambiado Ahora hay hueco Por todos lados Jo Vale ¿Esto será oro? Has descubierto oro Se puede usar Para fabricar objetos avanzados Solo se encuentran mazmorras Uuu Ni tan mal ¿Y qué es esto? Has descubierto El cristal verde Ok Vale O sea que aquí Vamos a ir a la mazmorra O sea que hay que venir A farmear Con lo cual Hay que venir Bien de energía De hecho Directamente En plan Dormir Para la tarde Jo Vale Si yo lo ataco Con la espada Atacamos primero Si no Nos ataca él Vale Ok Vale Eh Está la cosa complicada ¿No? No No sobrevive Siete de vida No No Como no falle Ocho Se acabó Ojo Has perdido el combate Bueno 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 Pues hemos durado mucho La mazmorra Vale Dice Te he encontrado Fuera de la mazmorra Deberías tener más cuidado La mazmorra es muy peligrosa Si vuelvas a pasar Te volveré a tener aquí Intenta no tener más cuidado ¿Vale? Parece que has perdido Los plan animal Que llevabas encima Pero has conseguido Un limo de corazón El limo de corazón Contiene los recuerdos Y las esencias De los plan animal Caídos Puedes usar este limo Y los cultivos Para crecer El plan animal Más poderosos Así que Te sientas mal Vale Que no te sientas mal Por perder otro animal Ok O sea que los usan Como objetos Literalmente Vale No tengo plan animal Con lo cual No puedo ir Vale Vale Pues vamos a dormir No piques la cama Solo duerme Carac 700 Vale Ya podemos mejorar Por lo menos Un montón de cosas Y encima llueve Ok 760 tenemos Vale O sea que plantando patatas Tenemos bastante dinero Con lo cual En ese aspecto No debería de haber Mucho problema Y esto cuesta 50 30 Vale Necesitamos muchas pepitas de oro Para mejorar nuestras herramientas Ok Vale Yo creo que para ser El primer día Bastante bien Ya hemos probado un poquito Todas las mecánicas Ya hemos visto Como funciona todo Como van a ir creciendo Los planimals Vemos que tenemos aquí Cosas para vender Y incluso ya hemos visto Que las mutancanos Estos se venden A 50 cada uno Con lo cual Conseguir dinero No va a ser un problema Ahora mismo Y ya está Así que bueno Pues espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Y iremos dando más cañita A ver que ocurre Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Gracias